MICA Esta instancia es lo que se llama Mica Produce, es una instancia regional que nosotros hacemos desde la Dirección Nacional de Industrias Culturales para fortalecer el trabajo de productores culturales, con capacitaciones, charlas, conferencias, mesas de debate, en vistas a lo que es el Mica Nacional, que va a ser la primera semana de septiembre en el Centro Cultural Kirchner. Así que nosotros lo que venimos haciendo hace cuatro años es recorrer el país, identificar necesidades y herramientas que podemos brindarle a los productores culturales para fortalecerles un trabajo, que puedan vivir de lo que hacen, de lo que les gusta hacer. El Mica tiene algo novedoso que es el primer mercado que junta a todas las áreas de las industrias culturales. Son seis sectores que identificamos nosotros, los tres tradicionales que son el audiovisual, el editorial y la música, y después también sumamos videojuegos, diseño, y artes escénicas. Bueno, el objetivo de este encuentro particular es fortalecer a los productores locales. Lo que hacemos es trabajar con pequeños emprendedores de cada sector y tratar de darles herramientas para que se potencien, digamos, como industria, comercialmente, que puedan trabajar aspectos incluso técnicos, desde lo técnico hasta cuestiones que tienen que ver financieras, cuestiones incluso de cultura accesible, cuestiones de cultura digital. Bueno, ahí hay un trabajo de equipos de coordinadores por sector, donde vamos identificando cuáles son las distintas realidades de los sectores, tanto del propio sector industrial como de las distintas regiones. En este caso, el formato que tienen los Mica Produce es un formato más de capacitación, más de trabajar directamente con talleres, con charlas, y armar lo que sería una especie de ronda de vínculos previa a una ronda de negocios. En este caso, el sector editorial trabaja con editores, con libreros, con distribuidores, con incluso autores, ilustradores, diseñadores, y bueno, hay un espacio de capacitación, de formación, de debate, de intercambio, y lo que llamamos rondas de vínculos. O sea, poner en contacto proyectos de distintos puntos del país, como para que puedan fortalecerse, armar distribución. Somos músicos, productores y gestores que trabajamos muy específicamente desde el sector música por la profesionalización de la industria de la música argentina, en vistas a llegar al Mica, que es cada dos años, con un sector fortalecido, profesional, y dispuesto para sentarse con empresarios internacionales de la música, con productores argentinos, o con otros músicos autogestionados, que es uno de los grandes modelos más importantes que tenemos en nuestro país, de el autogestionado, que lleva adelante su propia carrera. ¿Qué identificamos nosotros? Que la industria cultural genera un enorme valor simbólico, identitario, pero a su vez también un enorme valor económico. Ahora hay una realidad, que es que el sector de la economía cultural está poderosamente concentrada, con lo cual nosotros entendemos que la misión del Estado es desconcentrar el sector de la economía cultural. ¿Y cómo hacemos eso? Fortaleciendo a los pequeños y medianos productores, acercándoles las herramientas que no son solo del Ministerio de Cultura, sino hay muchos ministerios que trabajan para la industria cultural. Y bueno, lo que trabajamos es eso, es encontrar cuáles son las herramientas más óptimas para justamente optimizar los recursos, el tiempo y la capacidad de gestión de todos estos actores. A eso nos dedicamos. Tenemos un poco una gran expectativa de esto, de ir juntando en la región emprendedores que tengan ganas de mostrar realmente lo que hacen, perfeccionarse como desarrolladores y emprendedores, y cruzarse entre los sectores, que eso es algo que hacemos entre todos los coordinadores de por sí y nosotros. Ese es un poco nuestro trabajo, articular al Estado Nacional para el sector de la industria cultural.